con la caricatura de Calderón que salió en South Park. Entonces espero que las próximas elecciones razonen bien su voto y voten por cualquiera de las estúpidas alianzas que se han estado haciendo en estos días. Bueno, me acaban de informar que no se puede ir en fórmula con una caricatura, lo cual me parece un poco absurdo. Entonces voy de fórmula con Juanito. Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Un comercial, tenemos una bonita mesa por ahí. No sé si ha sobrevivido la mesa, pero por ahí andaba. Donde están vendiendo bonitos revistas del Chamuco, libros, hay camisetas. Entonces yo sé que ustedes tienen muchas ganas de comprar estos productos para hacerlos mucha publicidad. Vamos a terminar así con Jesúsa que nos va a deleitar con su melodía. Bueno, les trajimos de regalo a cada uno un disco que acabamos de sacar pues que ni sé siquiera dónde se venden ni dónde se consiguen pero que al menos todos los ponentes de esta mesa que es gente tan prominente de distintas partes del cuerpo son prominentes cada uno de ellos. Bueno, cada quien es prominente donde puede, ¿no? Y de este disco nuevo que es un disco que en realidad reúne 20 años de trabajo en el cabaret y que publicamos durante 20 años Liliana y yo en la revista Debate Feminista hicimos este disco que se llama 20 años, no es nada. Por lo tanto, tres años no sé ni por qué lo celebran aquí. Los Chamuco, ¿verdad? Es una cosa de... como de pura soberbia, ¿no? Pero bueno, también ustedes tienen la culpa por venir y llenar este lugar. De igual manera que todos tenemos la culpa de tener a Calderón de presidente y no nos podemos deslindar de esa responsabilidad. Quería decirles que esta canción también como es un día de aclaraciones pertinentes y siempre, casi todos los días Calderón nos da este regalo de darnos pues la luz de cada día. Con esta aclaración que hizo sobre el Chapo creo que nos permite a los mexicanos tratar de aclararnos siempre y tratar de dar una aclaración pertinente de lo que hacemos. Entonces, esta canción debo aclarar es una canción nostálgica dedicada a una persona que quizás ustedes no recuerdan es más, no creo que la recuerde ni su mamá pero es una persona que trascendió con esta frase y que hizo una imagen de México pues que creo que hasta la fecha tenemos en el extranjero. Así que esta canción se titula Las Mujeres Mexicanas. La voy a cantar en playback porque el sexenio que viene que ya va a estar dedicada a la señora Paulina Castañón de Salinas de Gortari quien en su defensa ante la corte suiza acuñó la frase que inspira esta canción. ¡Están oyendo inútiles! Las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber por qué saber de dónde sacan el dinero nuestros maridos de dónde emanan los recursos que han obtenido las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber por qué saber con qué políticos se juntan nuestros maridos en qué negocios se involucran con sus amigos si son secretos será por algo si no te enteras pues qué mejor si a ti te cumple puntualmente te cobre el gasto tú no te metas donde el aire te invitó las mujeres mexicanas las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber por qué saber a dónde salen por las noches nuestros maridos con qué personas se solazan con qué individuos las mujeres mexicanas las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber por qué saber si tienen hijos o entrenados nuestros maridos por qué no llegan los domingos ni días festivos si te maltratan será por algo si te someten pues qué mejor si a ti te cumplen puntualmente con el gasto qué caso tienen preguntarles por su amor las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber por qué saber si tienen otras preferencias nuestros maridos si son exóticos sus gustos o son prohibidos las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber por qué saber si son enfermos contagiosos nuestros maridos si están en riesgo nuestras vidas por sus descuidos si te contagian pues ya ni modo y si te mueres lo quiso Dios si a ti te cumplen puntualmente con el gasto pa' qué preguntas si se ponen el codón las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber por qué saber de dónde salen la carrera nuestros maridos si son banqueros diputados o son bandidos las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber por qué saber de dónde salen con sus cosas nuestros maridos nosotras somos nosotras somos sus esposas no sus espías las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber por qué saber ¡Bravo! ¡Bravo! y ya está la venta ¿lista? ¿crees que sí? ¿crees que sí? ¿crees que sí? ¿en Guelman? en Guelman en Sambos Sambos tampoco ¿dónde? ¿no hay más? bueno como dice Andrés Manuel en el michup a ver el el fiscón está dispuesto a responder cualquier duda pregunta lo que sea y sólo el fiscón Esto no es así. Antes de pasar la ronda de preguntas y respuestas, quisiéramos agradecerle en primer lugar a los compañeros del Museo de Culturas Populares. Queremos agradecerle a los compañeros del Museo de Culturas Populares, sugerirles que cambien el equipo de sonido. Y en especial a mi amigo Rodolfo, que muchas gracias por todo, siempre ha sido una gente muy generosa. Y también quisiéramos darle las gracias a las autoridades, a todas las autoridades del Museo, y también a los compañeros del Taco Inn, que nos acompañan aquí cerca, y ya pronto verán por qué. Y si quieren, vamos a proceder a una ronda de preguntas y respuestas. Federico las va a contestar todas, ya que está acostumbrado a hacer estas cosas. Las va a contestar por Twitter. Entonces, si hay preguntas, cómo no, con mucho gusto se las vamos a contestar y nos hacemos voles. Muchas gracias. No hay preguntas, bueno, muchísimas gracias. Sí, yo quería preguntarle al señor director que qué hacía en el programa de Pepillo Origel. Sí.